Ya sabéis mucho que me seguís en mi canal, yo tuve que pasar dos veces el cáncer, un tipo de cáncer que se llama sarcoma de Erwin y por lo tanto llevo una amputación a nivel de cadera, fijaros, para todos aquellos que no conocéis mi situación una prótesis total de cadera que pesa entre 7 y 8 kilos lo importante de este vídeo, ¿qué hacemos hoy aquí en el vídeo? pues estate atento porque lo vas a saber y en este vídeo quiero daros a entender que si uno quiere, uno puede, ¿que no? fíjate en este vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres ver más vídeos en mi canal de YouTube? Te espero, sobre todo gracias por ese like y suscríbete. ¡Hasta pronto!